A menudo escuchamos a médicos afirmar que un paciente es bipolar, pero ¿realmente sabemos qué es la bipolaridad y sus síntomas? Bueno, tengo entendido en términos generales un poco que es como esos trastornos que sufren las personas en el estado de ánimo, digamos que unas veces están contentas y rápidamente como cambian ese estado de ánimo. Hasta ahora tuve yo la oportunidad de conocerla, o sea, es supuestamente una cosa más doble personalidad. Ya, pero yo anteriormente no conocía lo que era esa palabra. Porque su comportamiento varía mucho, cambian, una vez están de humor, otras veces se ponen bravos, otras veces están deprimidos. La bipolaridad es una enfermedad que presenta cuadros de manía, depresión y alteraciones del estado de ánimo. Entonces en la enfermedad bipolar tiene que haber al menos un cuadro de manía y un cuadro de depresión. Ocasionalmente las personas bipolares pueden tener síntomas psicóticos en la manía o en la depresión. El Instituto de Investigaciones Psicológicas de la Universidad de Costa Rica desarrolla una iniciativa de acción social en escuelas mediante conferencias, charlas y talleres sobre salud mental y emocional, donde se analizan los mitos y realidades de las enfermedades mentales.